A9 Aquí vamos a folear en la mesa 3 En la 1 vamos a abrir En la 2 vamos a folear En la 3 tenemos Teníamos manita, tenemos que folear Contra UTG, uy y contra ese trivet Que miedo En este En este flop Tengo que continuar, sale un tercio Considero bien Voy a folear KQOF contra UTG No lo voy a abrir Me paga, tenemos dobles Voy a dar check, si donkea Pues es fácil call Hay que leer una carta, pero no siempre tiene el 10 Así que considero pagarle, dependiendo de su bet Muy ingrato Lo voy a pagar El me donkea Porque sabe que yo No tengo el 10, en el momento en que me doy check El turn Pero todavía tengo mucho valor Y no siempre lo voy a tener Y mis dobles valen aquí Ahí está Voy a darles su parte Y no siempre lo voy a darles ¿Tienes qué? Genial